Estas son algunas de las noticias que usted leerá este jueves en su periódico Crónica. Se entregaron las medallas Ignacio Manuel Altamirano, medallas al mérito a profesores con muchos años de servicio docente. Hablamos con varios de estos, ahora sí que verdaderos apóstoles de la educación y nos platicaron un poco sus historias y también, no sin cierto dejo de tristeza, la situación que vive el magisterio con la degradación que ha tenido a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Alguno de ellos habló de que eran monitos cilindreros, otro le dijo que eran carnes de cañón. Vemos ahí pues una diferencia muy notable entre los maestros de carrera de muchos años que realmente sentían su profesión como apostolado y los nuevos o este grupo minoritario realmente de maestros nuevos que se dedica esencialmente al activismo. Tenemos un seguimiento también al trabajo que hemos hecho sobre la cédula de identidad, es una entrevista con la única persona que ha sido castigada, suspendida por este caso. Él nos dice que la cédula nació con problemas de origen y que los equipos que se diseñaron originalmente para los adultos no podían captar la información de los niños. Y aquello fue un verdadero, dirían, arroz con mango. En noticias internacionales, una muy preocupante. El gobierno de Venezuela prohíbe salir del país a 22 directivos de diarios y medios de oposición, supuestamente porque hay una demanda judicial de Diosdado Cabello en contra de ellos. Y una buena, el Vaticano reconoce al Estado palestino. Es creciente el número de naciones, y esta vez es la Santa Sede la que se suma, que reconoce a Palestina como un Estado independiente. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.